Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio. ¿Opa? Sí. Estamos escuchando Buenos Días, Frenke Lauke. Escúcheme, estoy buscando una amiga que está con la presentación de plantas, flores... Se está poniendo rara, ¿le pasa? Sí. Esa había encontrado una correspondencia oculta dentro de libros. Eran cartas un poco subidas de tono. Juntos nos obsesionamos. Pobre, es un fantasma. Una de esas mujeres muertas que se quedan rondando los campos. ¿No leíste la noticia de una aparición en la laguna que hubo hace un tiempo? Bueno, al menos ya sabía que no me estaba volviendo loca ni me estaba imaginando cosas. Misterioso, ¿no? No. 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 ¡Gracias!